Hay dos equipos en Potosí que están ya cerca a la clasificación, Vilterman Cooperativas y Palmeiras. ¿Conoces algo de esos próximos rivales de tu equipo? Sí, 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 la verdad que sí, creo que están ahí unos compañeros que tuve, pero conocemos a los rivales, sabemos que lo estamos manejando, yo creo que en el transcurso de la semana el Proje nos hará ver algún video para poder trabajarlo en ello. Héctor, ¿qué es lo que le falta? Porque la otra fase va a ser muy diferente a lo que ha sido hoy, ¿qué les falta a Shalom? Tal vez concentración, concentración en las últimas líneas, en el tema de ataque de la definición, tal vez estamos entrando un poco, pero yo creo que en el transcurso de la semana vamos a corregirlo. Bien, hoy día atacó el equipo rival constantemente y ustedes en tres llegadas han logrado cambiar las cosas. Sí, la verdad que sí, teníamos que trabajarlo con la desesperación de ellos, sabíamos que con un empate nosotros ya estábamos clasificados, pero hasta el final no se dice nada, así que nada, teníamos que trabajar mentalizados en ganar el partido, así que gracias a Dios lo logramos. Suerte en la próxima fase. Muchas gracias. Gracias.